Es el campo del espejo, sal de la oscuridad, yo te invoco, ven a mí, ven más allá, muestra tu rostro. Dime, majestad, tus deseos, sabio espejo, consejero, saber quién es la más hermosa, repélame su nombre. Su boca es del rostro, el negro es y cabello, pierde nada de lo que no, aunque no es. ¡Suscríbete al canal! 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 En la correa Mira cómo bailar Mira qué buena está Echa pa' que a mi morenita Te quiero apretar Mira Mira que sabrá Mira que sabrá Quiero apretar Mira cómo bailar Mira qué buena está Echa pa' que a mi morenita Te quiero apretar Poladito Suelta la cuestión Gollo Come on Guay Inclito A.L.X Mira Don León y para Mira Venga la cordia Go, go, go Get it Como dices Arriba Báilame Que ya está buena Pa' que lo baila Pa' que se mueva Báilame Que ya está buena Pa' que lo baila Pa' que se mueva Yo estoy gozando Vendámelo Como ella quiere bailarlo Ven, síguelo Sigue meneando Sigue bailando Sigue meneando Báilame Que ya está buena Pa' que lo baila Pa' que se mueva Báilame Que ya está buena Pa' que lo baila Pa' que se mueva Ay, qué rico Este mambo Que ahora te traigo Sigue hasta abajo Sigamos pintando Dale, dale Movimiento suave Dale, dale Que el ritmo no pare Oye mami Que tú quieres Oye mami Que tú quieres Oye mami Ponte pa' boya Como tú lo bailes Para que te muevas Bailando morena Te quiero minera Como tú lo bailes Para que te muevas Bailando morena Te quiero minera Como tú sabes Más, más, más Dame más Quiero más Más, más Dame más Como tú sabes Más, más, más Dame más Más, más Quiero más Más, 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 nada más Llega hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba ¡Arriba! Baila mi rumba, que ya está buena Pa' que lo vaya, pa' que se mueva Baila mi rumba Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios Si estás intranquila, ay, no hay que dudarlo Estás enamorada, estás enamorada Estás enamorada, estás enamorada Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios Si estás intranquila, hay que dudarlo Estás enamorada, estás enamorada Estás enamorada, estás enamorada Si estás tú no puedes reguir, tú no puedes ni hablar Ay, tú no puedes dormir, no lo dudes más porque Estás enamorada ¡Ay, sí! Estás enamorada, estás enamorada Estás enamorada ¡Cógelo! ¡Y tal! Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios Si estás intranquila, hay que dudarlo Estás enamorada, estás enamorada Estás enamorada, estás enamorada Ya no te puedes ni mover, tus manos comienzan a sudar Cuálvano empieza a temblar, no lo dudes más porque Estás enamorada Estás enamorada, estás enamorada Estás enamorada No puedo No puedo ¡Ahí! Por la mano ¡Por la mano! ¡Por la mano! ¡Ahí es que! Por la mano ¡Que tú le des! Por la mano ¡Quién, todo al mundo! Por la mano ¡Pitón! ¡Juego al caballo! 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 Gracias.